Cosas de familia no las tienen que escuchar Loca poco, loca po y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un pica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to add more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fitted Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Taca 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 Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Taca Ni un amigo nuevo ni una arilla Taca 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 Taca